Hola a todos y bienvenidos un sábado más a un vídeo petición de una de vosotras y bueno para las que no lo sepáis yo me llamo Sara y todos los sábados subo vídeos nuevos de vuestras peticiones de mis suscriptoras relacionadas pues con el mundo de las uñas y peticiones que me vais haciendo y en esta ocasión voy a grabar el vídeo de una petición que me ha pedido una suscriptora que se llama, tengo aquí apuntada la chuletilla, se llama Ana Cortés Cortés y ella me ha pedido un vídeo comparando las pinturas acrílicas que yo tengo y voy a aprovechar este vídeo también porque otra suscriptora me hizo una petición relacionada con pinturas acrílicas que se llama Marjorie Ponce, ella me pide vídeo de tipos de pinturas y marcas comparándolas también para One Stroke incluyendo también pinceles, entonces bueno la petición de ambas era muy parecida así que he incluido vuestras dos peticiones en este vídeo y para todas vosotras vamos a hablar como os he dicho ya de las pinturas acrílicas Paragon Stroke y bueno antes de comenzar con el vídeo os quería anunciar que quiero grabar un vídeo de preguntas y respuestas y para ello voy a subir una foto a mi Instagram y a mi Facebook donde me podéis dejar en comentarios vuestras preguntas y yo después grabaré el vídeo que seguramente que lo suba el sábado que viene o al otro pero intentaré para el sábado que viene, espero que os guste mucho esta idea de vídeo y si es así regalarme un like para yo saberlo y poder hacer más vídeos sobre preguntas y respuestas porque creo que son unos vídeos que interactuamos mucho entre nosotras y así nos podemos conocer un poquito más, así que me vais a poder hacer preguntas de todo lo que queráis relacionado con las uñas o con lo que queráis, con cualquier aspecto yo intentaré responderos a todas vosotras y ahora sí vamos a comenzar con el vídeo y bueno vamos a empezar enseñándoos las pinturas acrílicas que yo tengo y comparándolas entre sí, perdonadme chicas que llevo esto en el dedo porque se me ha roto la uña y me la tengo que arreglar y si no se me va a enganchar y además es que me ha salido hasta sangre, me ha hecho un montón de daño, entonces como os decía vamos a empezar enseñándoos las pinturas que yo tengo y por ejemplo estas de aquí que veis son las pinturas acrílicas de Fantasy Nights, vienen en tubos de 30 mililitros y creo que rondan los 5 euros, están super bien, tienen una gama de colores bastante amplia, esta pintura te dura muchísimo porque yo llevo con ellas bastante tiempo, alrededor de año y medio y te duran un montón, algunos colores los he tenido que reponer como el negro y el blanco que solemos utilizar más, yo en mi caso los rosas son los que también utilizo mucho y estas pinturas me gustan mucho, ahora os cuento más cositas de ellas pero primero os voy a enseñar todas las que tengo, después os voy a enseñar de aquí de esta cajita, tengo estas dos que son de la misma marca, esta marca la verdad que no se si vende online porque las compre en la feria de Madrid, es esta de aquí para que la veáis y viene en este formato que giras y sale y luego compre esta otra porque esta otra ponía que era un retardador, lo pone aquí, es un retardador para que el color no se seque, se tarde más en secar, entonces así trabajes como mejor. No me ha resultado mucho este producto la verdad y las pinturas, bueno, están bien, lo que es la pintura, lo único que el formato pues no me gusta porque luego se seca, cuando queda poco no sale bien, como es el, ahora el blanco este me pasa, entonces bueno, estas no me gustan mucho, no, la verdad que no repetiría con ellas, contienen 15 mililitros que no os he dicho y me costaron creo que 2 euros o 2.50 cada una, las compré en feria que también en feria pues suele ser más barato. Luego os enseño estas otras dos que son de la marca Bilbir, como veis ahí, bueno, estas pinturas me gustan mucho, los colores son súper especiales, tienen una gama de colores la verdad muy bonita, lo único que no me gusta es que viene muy poco producto y son bastante caras, la verdad que no me acuerdo, creo que el botecito este me costó unos 3.50 o 4 euros y contiene 8 mililitros, es que es lo que os digo que viene muy poco comparado con esta por ejemplo de Fantasy Nights que vienen 30, pues en esta otra vienen 8 mililitros, yo estas dos me las compré en la feria también en el stand de Bilbir y bueno, el motivo fue porque me llamaron la atención los colores, así probaba la marca también y bueno, la verdad que son unos colores muy bonitos, se trabajan bien con ellos, me ha gustado mucho, si repetiría pero repetiría con algún color como os digo si es especial, si no cogería, es que fijaos este color que es que es precioso, voy a mancharme así un poco el dedo para que lo veáis, a ver si pone aquí el color o algo por si estáis interesadas en comprarlo, pone que es el número 38, que es una pasada y el amarillo iguale, para hacer diseños quedan genial estos colores, fijaos como se me van a quedar en el dedo, la pintura es precioso y luego aquí tengo otra, es de la marca Dendez, como veis ahí de color, este es el color plateado y es pintura para One Stroke, el botecito este contiene, a ver si lo veo chicas, no lo veo pero creo que es de 8 mililitros también y la referencia de este es el 7275, viene así, viene ese pitorrito ahí, no me gusta la verdad esta forma de bote, no sé si es que estoy acostumbrada a los de Fantasy Nights pero este bote tampoco me gusta, creo que cuestan 1.50 pero puede que estén en oferta ahora porque bueno, si soleis comprar en Ended o por si no lo sabéis suelen tener descuentos a veces de los productos, después os voy a enseñar estas otras que son de Manicura 24, tengo estos tres colores, el negro, el blanco y el marrón, estas pinturas la verdad que están muy bien de precio, de tamaño tienen 15 mililitros, no valen cada tubito de estos 2 euros y bueno la verdad que están muy bien porque son de las que se utilizan para pintar cuadros o para manualidades, vienen así cerraditas, entonces le pinchamos aquí con el tapón las típicas de toda la vida, este color todavía no le he abierto el marrón pero este, el negro si le he probado y me gusta, como veis viene así, lo que si hay que tener cuidado con este tipo de envases pues es que la boquilla de la rosca no se quede muy manchada en pintura porque si no se seca también nos costará mucho cerrarlo o abrirlo y este es el blanco este la verdad que está genial porque son 15 mililitros por 1,99 de Manicura 24, os la recomiendo, otra que os voy a enseñar es esta, la pintura americana, esta es una pintura que venden en tiendas de manualidades, creo que suelen salir como a 3,50 cada bote y contiene cada uno 59 mililitros, este pues la verdad que resulta el más económico de todos, todo el mundo le suele gustar mucho esta pintura, a mi en particular no me ha gustado, no la volvería a comprar para lo que es la decoración de uñas, si que la compraría sin embargo para manualidades y para otras muchas cosas y muchos usos que le daría pero para las uñas la verdad que a mi no me gustan, tengo estos tres colores, el fusia, el blanco y el azul y como os digo salen muy bien de precio y mucha gente trabaja con ellas, en principio bueno podéis probar, si por ejemplo no podéis hacer pedidos por páginas web o tenéis una tienda de manualidades cerca pues podéis comprar algún color, el blanco y el negro e ir probando o el blanco y rosa que para hacer flores queda muy bien, yo la verdad que a lo primero pues hacía eso, intentaba comprar cosas que estuvieran a mi alcance, entonces quizás esta pintura sí que está al alcance de muchas chicas que bueno, yo os digo que no me gusta pero sí se puede llegar a trabajar con ella, no me gusta porque he probado otras muchas que son específicas ya para uñas y la verdad que las recomiendo más, pero tampoco es que diga que no me gusten, que no valen para hacer one stroke, sí valen pero a mi no me gustan. Bueno, luego por último os voy a enseñar estos botecitos, bueno por último me faltan dos cosas pero son de la misma marca que es esta marca de aquí, no sé si la conocéis, está súper bien, la web lo pone aquí abajo, a ver si lo veis, la web de Oxalice que la chica se llama Osana Borzenkova, yo la sigo por Facebook y por Instagram, os lo recomiendo porque hace unos diseños muy bonitos también y bueno, tiene ya una página web también que vende productos, me gustan mucho porque tengo purpurinas para hacer su garefet y son súper bonitos los colores neones y luego en cuestión de pinturas acrílicas tiene dos tipos, tiene estos tarritos que son de cristal que me recuerdan a los de las mermeladas de verdad, para hacer, para el desayuno, como veis viene aquí el precio, son 5 euros de cantidad trae 20 mililitros y los colores como os digo pues me encantan, este que os estoy enseñando os lo voy a poner ahí, es este de aquí, como veis es un tono muy bonito, como rosa teja, no sé, tirando marrón, me gusta mucho, luego este otro es el color rosa y es un rosa chicle, un rosa palo como veis precioso y también me cogí este que es el, es un naranja muy muy brillante, muy vibrante también y el nombre es este que veis aquí y bueno, los voy a abrir, son más caros que los de Fantasy Night, la verdad que no me han gustado, lo que es la pintura, sí, la pintura sí me gusta, pero los botes otra vez más no me han gustado porque, no sé si lo podéis ver aquí que los tengo abollados, todos, porque por aquí veis los tengo todos abollados, fijaos este como le tengo de abollado por todos lados y es porque a veces no se puede abrir porque se puede quedar algo de pintura, entonces eso se reseca ya, el bote no se puede abrir y le doy golpe, le doy de todo para que se abra y la pintura sería esta, como os digo los colores son preciosos y la pintura para trabajar también, pero la pega que le pongo igual es el envase, vale, y también bueno el precio porque es la, es más caro, pero como os digo mira, os voy a enseñar este rosa con, este ya no le puedo abrir, ahora, esto de aquí, fijaos que color, esto de aquí si se os mancha de pintura por lo que sea o el borde de arriba, pues se va a secar y luego os va a costar muchísimo trabajo abrirlo, también es muy importante a la hora de trabajar con esta pintura que cojamos lo que vayamos a necesitar y lo cerremos rápidamente porque también se puede secar la pintura, entonces hay que tener cuidado de no dejarlos ni medio cerrados, siempre bien tapados porque de verdad que fijaos, este de aquí por ejemplo, yo le tengo todo esto gastado y yo casi no he utilizado este color, veis, todo ese borde seco, es que se ha ido como secando, además está, no sé, está rara, siempre os recomiendo cuando están así en bote antes de utilizarla que la mováis un poquito la pintura, porque por ejemplo los botecitos estos o estos que vienen así, pues siempre antes de echar, de usarlos, los muevo, no veis esta por ejemplo verde que tiene agua ahí arriba, siempre hay que agitarlo bien y entonces ya se mezclan todos los pigmentos y todo y la pintura pues queda mejor y se trabaja mucho mejor, siempre hay que moverlo y luego por último que os lo enseñé en mi vídeo de favoritos porque este kit me encanta también de la misma marca, como veis son este kit de aquí con todos estos colores para hacer one stroke, que son una pasada pero de verdad que sí, es la verdad que un kit muy cómodo de llevar a mí me gusta mucho cuando me pongo a practicar o hacer algo porque me llevo la caja y ya me olvido de llevar colores ya sabéis que siempre luego haciendo mezclas conseguimos muchísimos tonos más y aquí os trae una tabla para ayudaros a hacer esas mezclas, luego podéis jugar con los tonos más claros, más oscuros aumentando la cantidad y bueno me parece una muy buena opción, no me acuerdo ahora mismo cuánto me costó pero os dejaré como siempre todos los enlaces en la cajita de información así que os ruego que la visitéis que luego muchas veces me preguntáis cosas en comentarios que las respondo ahí así que es muy importante que miréis la cajita de información como veis en este kit vienen 12 colores aquí viene un rosa, un como granate, rojo, un granate más tirando a rosa un amarillo, muy chillón, un blanco un morado, azul, clean, verde este verde es súper guay para hacer hojas el negro y estos dos, qué decir de estos dos que es que son una pasada, el plateado y el dorado os los voy a enseñar, ya lo enseñé en mi vídeo de favoritos pero es que me encanta este es el plateado y este es el dorado y bueno le tengo que poner también una pega a este kit y es lo mismo, son los envases me gustan pero hay que tener mucho cuidado chicas porque con que os lo dejéis así un poquito abierto ya se seca la pintura entonces es muy importante para trabajar con ella que os hagáis con una espatulita de estas fijaos esta que mona que es con un diamante como en rosa para mezclar la pintura para coger lo que necesitamos mejor que usar un palito de naranjo porque se estaría manchando todo el rato entonces esto la verdad que os ayuda bastante esta la compré yo en Ended que también me habéis preguntado mucho por ella os voy a enseñar los colores con la paletita cogeríamos un poquito con esto de aquí antes lo movemos un poco esta pintura es súper espesa el color es flipante este color, o sea es una pasada y para hacer diseños en uñas no os digo nada y como veis es súper espesita se trabaja muy bien con ella de verdad que la pintura le pongo un 10 este kit os lo recomiendo un montón pero siempre como os he recomendado pues teniendo cuidado para que no se os seque la pintura porque pues es una pena voy a ir cogiendo en un papel de aluminio os voy a poner aquí algunas pinturas de mis favoritas y otras para que veáis la diferencia esta de ahí la doradita como veis es una pintura bastante espesita pero que se trabaja muy bien luego os voy a poner un poquito de esta otra para que veáis la diferencia de espesor como veis no me gusta el bote porque eso de ahí como que se seca y no queda bien como veis esta es más líquida se nota o sea se nota a simple vista yo creo sin tocar la pintura en cámara que esta pintura es más líquida ya me lo diréis en comentarios si es así pero yo creo que se nota bastante entonces como os digo esta no me gusta mucho es que se ve verdad que es más líquida cuando he tocado esa no era así luego os voy a poner un poquito de esta de la de manicura 24 para que veáis también que esta es bastante espesita voy a poner ahí un poco esta como veis es también un poquito más espesita que la verde pero no llega a ser tanto como la de alisique no sé si se puede ver en cámara yo creo que sí ahora os voy a poner un poquito de esta de la de bilbir para que veáis también que está genial esta se trabaja muy bien con ella como veis es también más espesita como la de alisique y es espectacular espectacular el color todo como veis es más espesita que estas dos y ahora os voy a poner esta esta la de fantasines como veis el botecito es así siempre hay que dejarlo muy bien cerrado porque aunque este es el que más me gusta es muy importante también porque si os lo dejáis así con que os lo dejéis así un poquito ya la pintura se va a secar el cierre y todo entonces es mejor también siempre antes de utilizarlo que lo agitéis bien y como veis esta de aquí es el que he aplicado es una pintura muy espesa muy muy espesa yo creo que lo veis en cámara la diferencia de unas y otras ¿verdad? el la cremosidad esta como veis es que tiene una cremosidad por último os voy a enseñar la pintura americana para que veáis la diferencia y aquí voy a echar un poquito veis esta es de tipo líquida como no llega a ser tan líquida como la verde cuidado o sea esta la peor pero tampoco llega a ser como veis de cerca como la de Alice o la de Fantasy Night o la de Bilbir también la de manicurada 24 es espesa pero no llega a ser tanto como esas tres y esta como veis ahí no es tan espesa veis no se no hace como la otra la de Fantasy que era como cremosita esta es más liquidita y ahora si os he enseñado todas las muestras que quería conclusión esta no la recomiendo mi favorita de todas es la de Fantasy Night por los colores que tiene pero sobre todo por el envase por la pintura porque me encanta está muy bien de precio son 30 mililitros unos 5 euros y está muy bien por último después de comparar las pinturas y las marcas también os quería comentar que el pincel que necesitamos para dibujar con pintura acrílica se supone que es la técnica One Stroke es un pincel de punta plana así como veis recta de punta recta plano y me decís que que pincel recomiendo muchas veces bueno yo tengo este de aquí de Bilbir que es este ahí veis el nombre que os podéis meter en su página y por el nombre lo podéis mirar o si no como os digo el enlace lo vais a tener no es que yo os recomiende este pincel porque es el que yo use porque es el que más me guste no yo lo que os voy a recomendar es que podéis usar cualquier pincel ya sea caro o barato pero lo más importante de ese pincel lo que ese pincel tiene que tener para que os salgan bien los trazos que es lo más importante en esta técnica es que los pelos voy a ver si se puede captar esto en cámara porque me quiero acercar mucho lo más importante es que los pelos estén pegados totalmente rectos es que es muy difícil a ver veis yo ahora veis esa esa línea tan finita que tiene mi pincel vale eso es lo que tenéis que conseguir en el pincel que vosotras tengáis el que vayáis usar para esta técnica como veis no tiene ningún pelo suelto este pincel si tuviera siempre antes me aseguro le limpio le paso los deditos así para que estén siempre muy 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 juntitos que es lo que tenemos que conseguir con nuestro pincel entonces después de daros este truquito con el pincel os quería comentar sobre los cursos de OneStrop que sabéis que que hacemos en la escuela la uñas Madrid si queréis información de los cursos tan solo tenéis que mandarme un correo electrónico que os dejaré por aquí la info cursos presenciales son en Madrid también para las chicas que no seáis de Madrid o seáis fuera de España quería deciros que no os preocupéis porque muy muy pronto van a salir los cursos online y entre ellos uno va a ser de OneStrop empezar desde cero para las chicas que no sepáis absolutamente nada que siempre me pedís muchos vídeos lo que pasa que este tipo de vídeos de OneStrop pues para hacerlos para Youtube resulta muy complicado porque son unos vídeos que yo quiero hacer muy largos y en Youtube pues ya se sabe que en más de 10 minutos un vídeo ya cansa bastante y siempre intento subirlos entre 10 y 20 que bueno aunque muchas veces no lo consigo pero entonces para ayudaros a todas vosotras que además muchas me lo habéis pedido lo de los cursos y todo esto estoy trabajando muy muy duro porque además sabéis que tengo tres hijos mi casa las clientas entonces estoy trabajando muy duro para poder tener este curso a tiempo entre un mes y dos va a estar listo el de OneStrop iniciación con muchos temas y muchos vídeos va a ser online con lo cual cualquiera lo va a poder hacer chicas muy importante tenía muchas ganas de deciros esto y también deciros el precio no os lo puedo decir todavía pero va a ser vamos regalado muy 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 barato de verdad entonces tanto si queréis información del curso presencial en Madrid como si queréis información del curso online me podéis escribir al correo electrónico que os he estado dejando aquí todo el rato porque voy a ir haciendo como una lista de las chicas que vais a que estáis interesadas en el curso online para saber más o menos cuantas sois para poder centrarme en las primeras personas que quieran hacerlo y ver si lo hago en dos fechas diferentes o ver como lo hago vale entonces es un poco para saber yo cuantas estaríais interesadas pues en hacer este curso aparte haré otros más que bueno esto ya os lo iré comunicando poco a poco chicas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si tenéis cualquier otra duda o petición me podéis dejar en comentarios como siempre si sois nuevos por aquí no olvidéis suscribiros aquí abajo para que os llegue siempre la notificación cada vez que suba nuevo vídeo que subo vídeos nuevos todas las semanas y nada más yo os espero en el próximo vídeo y muchas gracias por tanto tanto amor chao